En el Congreso de la República, hoy mismo, un proyecto de ley estatutaria que permita que los referendos tienen que ver con los acuerdos finales para poner fin al conflicto. La delegación de paz de la FAREP ha decidido hacer una pausa en la discusión de la mesa para centrarse exclusivamente en el análisis de los alcances de la propuesta gubernamental sin detrimento de la consulta interna que deben hacer como organización. La guerrilla allá en La Habana dijo, nos levantamos de la mesa para estudiar esta propuesta, este procedimiento. Perfectamente legítimo es válido que lo estudien, pero el tiempo pasa y la paciencia del pueblo colombiano tiene su límite. He tomado la decisión de llamar a los negociadores para que se vengan inmediatamente aquí a evaluar el alcance de ese comunicado, el alcance del comportamiento de las FARC frente a iniciativas que lo único que están buscando es acelerar la solución de este conflicto. Bienvenidos a 360 grados. Graves paros sacuden a toda Colombia y tienen paralizados varios departamentos. Sin embargo, la noticia hoy ha sido la pausa de las FARC en el proceso de paz para estudiar la propuesta de referendo del presidente Santos. Hablaron nuevamente del constituyente. Y luego el presidente ordenó a su equipo negociador, como lo veíamos en las imágenes, regresar de inmediato a Colombia. Y para debatir sobre este tema, le doy la bienvenida y es un verdadero placer al congresista Germán Navastalero, a José Félix Laforí, a Álvaro Villarraga y, por supuesto, también a Alfredo Rangel. Señores, qué placer y gracias por aceptar esta invitación. Alfredo, empiezo con usted. Bienvenido. Muchas gracias. Ahí veíamos un cambio en el discurso, un cambio en las posiciones. Ahora, el día de ayer el gobierno radicó lo que sería este proyecto de ley estatutaria con el tema del referendo. Hoy las FARC, como lo sabemos ya, dicen que momentáneamente se paran de la mesa, que vuelven el lunes. ¿Usted cómo ve esto? Pues yo veo esto como un zainete absoluto. Me parece que aquí lo que abunda es la improvisación, la inoportunidad y una maniobra política electorera por parte del presidente Santos. Porque es absolutamente inconcebible que el presidente le esté diciendo al país que se va a realizar un referendo en las próximas elecciones de marzo porque él está convencido de que el acuerdo de paz se va a firmar en noviembre, es decir, dentro de dos meses. Hombre, no se ha llegado ni siquiera a un acuerdo definitivo sobre el primer punto de la agenda. Hay un acuerdo parcial y hay una cantidad enorme de temas pendientes en el primer punto, después de casi un año. ¿A qué horas van a tramitar los siguientes cinco puntos? Porque son seis puntos de la agenda de negación. Es absolutamente inviable un acuerdo de paz en los próximos dos meses. La guerrilla se ha tomado su tiempo, ha hecho decenas y decenas, más de un centenar de propuestas en cada uno de los puntos que han estado tratando. Así que referendo para validar un acuerdo de paz en marzo del año entrante no va a haber, no va a haber. Entonces, ¿qué es lo que se trae del gobierno? Seguramente utilizar esta maniobra de esta reforma legal o constitucional para introducir un referendo que diga algo así como están ustedes de acuerdo o no con la paz o están de acuerdo o no con el diálogo político y de esa manera manipular a la opinión pública, crear una especie de los que están con la paz y los que están con la guerra, dividir a la opinión y sobre todo distorsionar el resultado de las elecciones del Congreso mediante esta maniobra que es muy oportunista porque, entre otras cosas, se ha convertido en una cortina de humo absoluta para distraer a la opinión del grave problema de desorden público que hay en la nación. Usted ha dicho muchas cosas. Congresista, bienvenido. ¿Usted está de acuerdo o usted como lo preside? No, yo no estaba de acuerdo, no faltaba. No estoy de acuerdo. Es que el puro centro democrático le tiene un pánico impresionante hablar de paz, ese es el grave problema. Yo entiendo que si llevamos 70 años de guerra, 70 mínimo, desde que me acuerdo desde el 44, que tengo un suegro, estamos en guerra, y todos los conservadores acabando con los liberalismos, todo lo que hizo, esto no comenzó hace 50 años, como dicen. Lo que pasa es que los verdaderos responsables de la violencia en Colombia se tapan a partir del 64, pero esa etapa anterior, la que pudimos con la oportunidad de conocer, esa no la quieren reconocer. Yo entiendo, si estamos discutiendo, es mejor que nos tomemos un reposo de tres días y meditemos. Porque es que la paz del país la que está en juego. ¿A usted le parece en ese sentido? Es legítimo que las FARC digan, vamos a tomarnos un tiempo, hagamos una pausa momentánea. Esto no nos lo imaginábamos, es un tema unilateral del gobierno, no estaba sobre la mesa de negociación. Vamos a estudiarlo, lo pensamos y volvemos. Hombre, yo ni defiendo a las FARC, ni defiendo a Santos, yo defiendo la paz. Pero frente a un hecho nuevo, hay que meditar en sus consecuencias para ver si lo acepto o no lo acepto. Porque es que esto no es porque quiera la paz, no, la paz se negocia. Las dos partes no han podido derrotarse, el uno al otro. Los colombianos queremos la paz. Yo en estas cosas, por la paz, sigo lo que sea. ¿No importa tres días más o el tiempo que sea? No, no me importan tres días más. No me importa. Yo quiero es que la paz sea argumento de discusión nacional. Que la gente se interese por la paz. Pero solo se interese por el futuro. Hombre, cada uno toma una posición, discuta. Porque todavía no tenemos claridad. De que se discute allá. Y es válido. En los acuerdos de paz no se traen periodistas. No. Los acuerdos de paz normalmente tienen una parte secreta. Eso lo entiendo. Lo he visto a través de la historia. La parte secreta de los acuerdos de paz. Vamos a mirarlo en perspectiva. ¿Usted cómo lo ve, José Fernando? No, yo además, después quiero hacerle como una consideración muy especial al doctor Navas Talero. Porque es evidente que aquí lo que hay es una trampa electorera. Lo que hay es una cortina de humo. ¿Que la pone quién el gobierno? Que la pone, claro, que la pone el gobierno porque el gobierno lo que está interesado es en su propia reelección. Y terminó siendo rehén de sus propias pretensiones políticas sin darse cuenta que lo que está en juego ya de por sí es demasiado. Yo soy de los que cree que haberle dado legitimidad a un grupo de bandidos, pues no era lo aconsejable. El gobierno tomó ese camino. Y ese camino tiene que llevarlo a tener unas conclusiones muy claras sobre los temas en discusión. Pero el primer punto, doctor Navas Talero, es el siguiente. Hombre, si la propia Corte Constitucional, cuando analizó la constitucionalidad de la ley de participación ciudadana, digo de manera clara que la prohibición de no celebrar referéndums de carácter constitucional conjuntamente con elecciones para cuerpos colegiados, para presidentes de la república, se debía a evitar, ¿no?, coartar la libertad del ciudadano. Pero, ¿cuál es la razón para que el gobierno ahora pretenda unificar esas... Es el umbral, es llegar al umbral. El tema es poder alcanzar ese umbral. Pero si el país estuviera tan comprometido, como dice el gobierno que está, con respecto a los diálogos de La Habana, esa consulta a los ciudadanos se hubiera podido hacer en cualquier momento sin hacer una trampa electoral en este momento. Porque, por ejemplo, yo estoy mucho más de acuerdo con el referéndum como tal, pero no de una manera engañosa. Deje que el ciudadano, de manera libre y espontánea, diga si le conviene o no le conviene. Pero déjeme y le afirmo una sola cosa, porque yo estoy de acuerdo con el doctor Rangel. Mire, yo conozco el acuerdo, el supuesto acuerdo sobre el tema rural. El primer punto. El primer punto. Pero también, también conozco las salvedades puntuales que el gobierno advierte sobre el primer punto. Ahí no hay nada. En consecuencia... Ahí no hay nada acordado. Ahí no hay nada acordado. Además, difiero de Rangel en una cosa. El gobierno no puede salir, y aquí el doctor Navas Talero, que sí sabe eso porque es un abogado constitucionalista, el gobierno no puede preguntar lo que está diciendo Rangel. El gobierno, si quiere hacer enmiendas constitucionales, en ese referéndum, tiene que preguntarle al ciudadano, tema a tema. No se me adelante, no se me adelante porque eso es uno de los temas que vamos a mirar. ¿Cómo estaría formulada la pregunta? Yo estaba diciendo, eso va a terminar siendo una pregunta simple. Como quiere la paz o no. Ahora, Álvaro Villarraga, bienvenido. ¿Usted cómo lo ve? En el sentido pragmático, es decir, que el gobierno primero haya lanzado esta propuesta en el tiempo, para muchos fue sorpresivo, más para las FARC. Pero que las FARC hayan dicho, yo me levanto momentáneamente de la mesa. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cómo lo percibe? Yo percibo dos discusiones. Aquí en esta mesa hay dos discusiones. Una discusión de fondo, que es la principal, y una discusión de coyuntura con la propuesta del referendo. Digo una discusión porque es que no estamos hablando el mismo lenguaje en el entendido de que yo creo que es neurálgico para el país en este momento encarar o no un proceso de paz, encarar o no la vía política del diálogo con la insurgencia en esos términos y lograr por esa vía, al igual que con el M19 y el EPL, éxitos políticos en el retorno en la sociedad civil, en la superación de conflictos armados con dos insurgencias, la posibilidad históricamente que hoy se da de encararla con las FARC y con el ELN. Ese es un debate de fondo y está sobre la mesa. Y hay dos posturas. Yo, igual que el doctor Navas, estoy del lado de la solución política. Tuvimos una década de confrontación de guerra. Y si bien es cierto, hubo unos avances militares durante el gobierno Pastrana y en el conjunto de los dos mandatos de Uribe, no se consiguió por vía limitar el exterminio de las guerrillas. Hay presión en... Hoy nos vemos. Esa es una discusión de fondo. Y la otra discusión de fondo es sobre el devenir del proceso de negociación. Ahora, en los tiempos. Yo creo que es una buena negociación. Hay un buen acuerdo global inicial para finalizar el conflicto. Hay, como se sabe, no totalmente terminado, pero ya un avance fundamental en el primer tema. Hay un avance que corre en el segundo tema. Hay una agenda de cinco puntos y viene la discusión del referendo. En verdad, cuando vi al presidente, yo suponía que la propuesta de referente tenía un piso sólido en la conversación en la mesa. Es decir, que las dos partes sabían que se iba a adelantar ese proceso. La llamada pausa de las FARC incluso me parece una actitud de alguna manera prudente para no producir una ruptura que lleve un mensaje, digamos, de parar la negociación y presentarla como... Pero mire, usted dice cosas bien interesantes. Usted dice cosas bien interesantes y las quiero poner... Empezar a matizarlas también. Es que ellos no han dicho... No, 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 por supuesto. No, perdón la broma, perdón la broma. Pero es que acá hay un tema que usted plantea y dice, en el tema de fondo, ahora, no podemos desconocer los tiempos. Pero acá hay unos tiempos, hay unos plazos fijados y hay un proceso de reelección. El presidente tampoco tiene una agenda ilimitada. Entonces, en ese sentido, el presidente también ha cambiado el discurso y por eso veíamos esos planos introductorios cuando ya se ha sentido que el que está manejando los tiempos es las FARC. Y ya le está diciendo, las FARC no ponen la agenda, no ponen el tiempo, ni dictan los tiempos. Por eso digo, los negociadores se devuelven. Eso es lo que tiene también de Zainete, esto es lo que ha sucedido en las últimas horas. Es que las FARC se ven sorprendidas frente a esa propuesta porque se supone, y así lo ha aceptado el gobierno, que esta es una negociación bilateral, o sea, de dos partes. Y que el mecanismo de refrendación y todos los otros temas tienen que ser acordados entre las dos partes. Así que, proponer un referendo y hacer una reforma constitucional sobre un instrumento que no ha sido acordado por las dos partes, pues obviamente que la otra parte salta y dice, no, yo no estoy de acuerdo con eso. Por eso es que está instrumentando y manipulando el gobierno a la opinión con esto, que no tiene ninguna viabilidad de momento. Porque es que las FARC está pidiendo una asamblea nacional constituyente para refrendar los acuerdos y ha dicho que no le gusta el referendo. Y el señor de la calle, permítame y termino, el señor de la calle ha dicho, corrigiendo la postura del presidente, oiga, es que este punto lo vamos a discutir en el sexto punto. Y ese referendo va a realizarse siempre y cuando ocurran dos cosas. Primero, que haya un acuerdo de paz. Y segundo, que las dos partes estén de acuerdo en que haya referéndum. ¿Qué dicen? Si no hay ninguna... Yo no le discuto nada a usted. Eso es cierto lo que usted... Lo que usted... Es que adjudica. El problema es que adjudica. Entonces, no hay problema. Ahí está la cosa. Porque la propuesta que el gobierno ha mostrado y que Polo tendrá que hablar con el presidente para saber si la acepta o no, que es lo que estamos esperando, es lo que se dice. Lo único que le pido es que se los permita, si en caso de que haya referendo, que sea coincidente con eso. Pero esta ley no tiene ninguna trascendencia en lo que puedan ser los referendums. No, porque es únicamente abrir una compuerta para que si llega el caso, se convoque el referendo. Es decir, tener esa vía expedita, que no la tendría... Entonces decía, señora, tengo que ir a la pausa. No, 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 ¿por qué lo hacen ahora? Pero, doctora Bacalero, ¿por qué lo hacen ahora? ¿Por qué lo hacen ahora? ¿Por qué ahora? Ahí está la trampa. Es lo que me parece que es un engaño al ciudadano. Usted lo ha planteado. Tengo que hacer la pausa y volvemos a esos argumentos. Vamos a la pausa y ya regresamos en 360. El Alfarep ha decidido hacer una pausa en la discusión de la mesa para centrarse exclusivamente en el análisis de los alcances de la propuesta gubernamental. Sin detrimento de la consulta interna que deben hacer como organización. Aprovecharemos este tiempo también para escuchar las opiniones que seguramente han de surgir desde el pueblo en medio del fervor de la lucha político-social que hoy estremece a Colombia. La paz de Colombia es un asunto de todos. Regresamos, 360. Esas son las declaraciones de Pablo Catatumbo desde La Habana. Le quité la palabra, se la devuelvo. Sí, muy sencillo. Yo siempre sostuve una tesis. Que esto no salía adelante. No era porque uno no creyera en el gobierno ni en la premisa que el gobierno había puesto sobre la mesa para avanzar en este diálogo, sino en la FARC, que había engañado de manera permanente al gobierno y a la sociedad colombiana. Y bueno, he dicho, eso no se ha acabado, es momentáneo. No, no, pero lo que quiero decir en este momento es que quien en el fondo está faltando el acuerdo en este momento es el gobierno. Porque se suponía, como bien lo dijo ahora Alfredo Rangel, que el sexto punto, que eran los mecanismos refrendatorios, era un tema que había que discutirlo después. ¿Cuál es la razón? Pero si no, de los tiempos, ¿sabes? No, no, claro que sí a los tiempos, perdónenme un segundo, porque es que el gobierno si quiere hacer un referéndum constitucional, tiene que pasar una ley ordinaria en la cual exprese de manera clara qué es lo que va a consultar con el ciudadano. Esa ley se podía pasar en el mes de noviembre o con extras o en el mes de marzo, cuando realmente esos acuerdos estuvieran absolutamente concluidos. Pero el gobierno, como tiene un afán reeleccionista, en consecuencia terminó poniéndole conejo también a la FARC. Iván Márquez, si le voy a dar la palabra a Álvaro Villarraga, Iván Márquez ha hablado claramente como vocero y negociador de las FARC de una constituyente. Veamos qué ha dicho justamente a través de Twitter, porque es uno de los puntos más importantes que ha planteado las FARC desde el inicio. Veamos esas declaraciones. ¿Las tenemos disponibles? La constituyente, convocada en el marco de un gran acuerdo político nacional, es el camino para alcanzar un verdadero tratado de paz. Eso es lo que dice Iván Márquez, habla de constituyente. Es decir, si ese fuera el camino, ¿estarían las cosas perfectas con el gobierno? Yo quiero dar una voz muy positiva en el acercamiento de las insurgencias con la constituyente. El M-19 consolidó su pacto de paz en la constituyente del 91. El EPR propuso la constituyente del 84 y hace la dejación de armas con la constituyente y se incorpora a la legalidad. Y desde los años 90, las FARC y el ELN, no ahora, desde los años 90, han insistido en la posibilidad de la constituyente como ella para la paz. Por eso yo creo que la constituyente es reconocida como escenario de construcción de paz, con hechos y con propuestas. Y en ese sentido es saludado las propuestas de las FARC y el ELN. ¿Qué es cierto? ¿Qué es cierto que en el momento en que las FARC en ese momento pida el constituyente en el 90, pidieron inmediatamente a Jacobo Arenas y dice que queremos el 50% de lo que son curules? Eso no es cierto. Eso no es cierto. En 1991 fue una comisión de la Asamblea Nacional Constituyente, fueron cuatro constituyentes, con unos veedores y con funcionarios del gobierno, concretamente pidieron 20 cupos. 20 cupos en una constituyente en la cual ya había nueve del M-19, no hablo de los de la M-19, nueve guerrilleros, y ya habían cuatro del EPL, dos por vía del acuerdo y dos elegidos con la lista unitaria de alianza democrática. De manera que si ya había 13 constituyentes y 12 insurgencias, no era salido de tono que ellos hicieran un planteamiento inicial para negociar en esos términos. Pero voy a la actual. Con esto simplemente quiero decir, si se trata de la refrendación, se puede hablar de consulta popular, se puede hablar de plebiscito, se puede hablar de referendo, se puede hablar de constituyente, es legítimo. Y bienvenido que sea el debate político y no las vagas. Esa es una propuesta viable de discutir, y legítimo que la plantee el gobierno o la plantee la FARC en la mesa. Y la ha venido planteando no solamente la FARC y el ELN. Es más, en aras de la discusión quiero decir, me gusta la propuesta del gobierno y del referendo. Es una buena propuesta decir el referendo. Esto está diciendo también Iván Márquez. Cosas distintas es que hay algunas discusiones en ese contexto. Por ejemplo, el que no haya sido previamente consultada. Aparece como un salto. Estamos en el segundo punto de la agenda y salta el quinto punto de la agenda. ¿Qué dice usted? Saltándose dos puntos de la agenda. Pero mire, yo creo que hay que tener en cuenta algo que es esencial. Esencial para dar un contexto que yo creo que a la opinión le interesa conocerlo. ¿Por qué piden las FARC asamblea constituyente y rechazan un referendo? Eso no es un capricho tampoco. Las FARC, ¿qué es lo que quieren? Una paz con impunidad, sin pasar un solo día por la cárcel, incluso los responsables de los peores delitos. Es blindarse. Una paz con impunidad primero. Una paz sin entrega de armas. Una paz con control de territorio. Una paz con unas reformas radicales de corte trochavista al sistema político y al sistema económico del país, al modelo económico. Ellas saben, las FARC, que eso no lo pueden obtener en una mesa de negociación con cuatro delegados del gobierno. Y con un mecanismo de representación distinto a la constitución. Ellas saben que tampoco lo pueden aprobar, tramitar en el Congreso Nacional, porque la opinión pública se opone a todo eso. ¿Cuál es el único mecanismo viable para las FARC en su estrategia? Pues una asamblea constituyente. No cualquiera. No es una asamblea constituyente como la del 91 elegida popularmente. No. Ya en el Caguán lo dijeron. La mitad de los constituyentes para nosotros y la otra mitad que la elijan los partidos tradicionales. Ese es el esquema que tiene en su cabeza las FARC. Por eso me preguntaba yo si había pedido un salitado o no. Y obviamente con todo el aire que le ha dado el gobierno, que le ha dado todas las concesiones, le abrió el apetito a las FARC. Por eso rechazan el referendo. Esa es la razón. ¿Qué dice usted? Primero que todo, nadie ha dicho que con esta ley vamos a convocar un referendo. Que quede claro, no. Únicamente se cambia la fecha en la cual se puede hacer un referendo. Que son cosas totalmente... El tema es del umbral. El umbral sí entra a jugar con esa decisión. ¿Por qué es peligrosa la constituyente? Nosotros, por lo democrático lo entiende, porque sería un puente muy facilito para que el señor Uribe lograra modificar la constitución y mandarse a la tercera revención. Y a eso hay que tener un poquito de miedo. ¿Qué es la ventaja que puede tener un referendo? Que las preguntas las conoce el ciudadano. ¿Qué es lo que se va a cambiar? En la constituyente, como es puerta abierta general, hay que tener ciertas precauciones. Usted no puede restringir una constituyente. ¿Usted lleva a la constituyente? Por más que le ponga... No, pues se tiene sobre todo. Exacto. Todo el abanico político se puede resultar en el Estado. Eso es lo que uno mira. Nosotros, por lo democrático, no le tienen miedo a que las elecciones se hagan con referendo o sin él. El polo está seguro que va para adelante. Pero vamos por partes... A una constituyente sí le tenemos un problema. Usted ha dicho algo de interesante. ¿A usted le preocupa más la constituyente es por la posible... Pongámoslo porque usted lo ha dicho en esos términos. Todos sabemos que Uribe la está pidiendo hace rato. La posible... ¿Para qué la pide Uribe? El hecho de que el expresidente Álvaro Uribe o los que quieran apoyar al expresidente Álvaro Uribe digan, vamos a meter el tema en la reacción. ¿No le preocupa es por las FARC? Por lo que puedan introducir las FARC dentro de la constituyente. Yo quiero es que si vamos a hacer la paz, el pueblo sepa que se va a pactar. Por eso a mí no me disgusta el referendo. Porque el pueblo va a decir esto sí, esto no. Pero cuando se eligen constituyentes, la puerta se abre. Yo digo una cosa elemental. Cualquiera que fuera el mecanismo refrendatorio de esos acuerdos, que entre otras cosas arranca de unas conversaciones absolutamente ilegítimas por parte del gobierno con un grupo armado, necesariamente eso hay que ponerle pueblo. Si la constituyente fuere por voto limpio como era el 91, bienvenida. Que se haga. Pero como eso no es lo que está pidiendo la FARC, la FARC lo que está pidiendo es la constituyente con el 50% de sus delegados, de ellos, escogidos a dedo, sin que intervenga el soberano. Por eso rechazan exactamente el referéndum. Y a mí me gusta el mecanismo refrendatorio. Lo que no me gusta es el engaño al elector de unirlos. ¿Cuál es la razón para modificar la ley estatutaria de participación ciudadana? Que la propia corte dijo que no se podían, la prohibía ponerle a la misma... Perdón, doctor, prohíbe la consulta, que es distinta. No, señor. Artículo 4. Prohíbe la consulta. El artículo 4, 104, es la consulta lo que se prohíbe. No, señor. Se prohíbe la consulta, que es distinta. Le leo el fallo. Le dio la corte constitucional en el 94 a propósito de la constitucionalidad. Tenemos que ir a una pausa y ya volvemos en 360 para seguir debatiendo. Le doy la palabra a Álvaro Villarragao. Vamos a la pausa. El gobierno considera que es necesario levantar la limitación para que el referendo pueda coincidir con las elecciones. Y de esa manera se garantice que, si se llega a un acuerdo final, este mecanismo se pueda aplicar de manera expedita, sin obstáculos y con la mayor participación electoral posible. Esa es la única finalidad del proyecto de ley presentado. El proyecto de ley presentado en el día de ayer no convoca a un eventual referendo, ni mucho menos determina su contenido. La eventual concreción de este o cualquier mecanismo depende de lo que las delegaciones acuerden en la rama. Por último, el gobierno continúa en la mesa de diálogos. El diálogo continúa. Se espera que el tiempo que dediquen las FARC al estudio del proyecto de ley sea breve para retomar pronto las conversaciones. Muchas gracias. Regresamos a 300 decente, le voy a dar la palabra a Álvaro Villarraga, pero me parece importante también resaltar lo siguiente. Esas declaraciones las dio Humberto de la Calle en horas de la tarde. Pero después, y él dice en esas declaraciones, el gobierno sigue en la mesa. Pero después, una hora, una hora y media después, sale el presidente Santos diciendo, le he ordenado a los negociadores que se devuelvan. Que se devuelvan. Yo se lo pregunto abiertamente. ¿Cómo hay que entender eso? Es decir, ¿le molesta o le molestó al presidente que la batuta en los tiempos los esté llevando a las FARC? ¿Le molesta la presión que se está ejerciendo en este momento por parte de la opinión pública frente al eco que ha representado la decisión de las FARC de pararse momentáneamente de la mesa? ¿O cómo lo puede interpretar usted? ¿Eso qué significa? Las declaraciones del doctor de la Calle me parecen muy oportunas, muy buenas. Depende de la óptica que se asuma. Aquí ha habido voces descalificando la coincidencia, por ejemplo, del referendo con un evento electoral, con la selección. Es decir, el Congreso, eso es muy discutible. Puede ser bienvenida una apuesta por la paz de carácter nacional, con amplio consenso político, con un muy buen avance o definitivo avance en la mesa de negociación. Y qué buena coincidencia. Si eso impulsa la participación ciudadana, bienvenida a la participación ciudadana. ¿Ya definirá el debate democrático y los respaldos electorales si hay reelección o no? ¿O si gana otro candidato de la izquierda o de la derecha? ¿Pero eso le preocupa que el presidente haya llamado a los abusadores a por el bien? Otro elemento. Sí tengo preocupaciones con actitudes del presidente. Creo que no había suficiente ambientación en la mesa. Me parece que el doctor de la Calle está haciendo lo correcto. Y espero que el gobierno también actúe con sensatez. Yo respaldo el proceso de negociación. Yo respaldo el entendimiento del gobierno FARC. Creo que los colombianos debemos hacer. Creo que no es el momento de ver malas intenciones, lanzar torpedos y poner de presente intereses políticos que todo el mundo los ha tenido. Ojalá, si hay reelecciones, no sean sobre la base de la ilegalidad y sobre la base de los... ¿Usted lo es de la misma forma? Yo creo que esto es el último arranque de Margenio de Santos más. Hace 15 días se reúnen con nosotros en el Polo Democrático. Llega el señor Carrillo a darnos abrazos. ¿Recuerdan ustedes? Y de pronto el señor Carrillo dice que ya vuelve al Polo Democrático. Nos quedamos esperándolo. Se queda con nuestro Jaramillo. Y sale el señor Santos a echarle la culpa a algunos senadores de lo que estaba... Y después termina el señor Robledo. Pero al principio Santos no lo dijo. Llamó a su muñeco de... ¿Cómo se llaman los muñecos? El metílico. El metílico. Y él es el que dice que era el doctor Robledo. El camarero. Entonces, por eso, esas salidas de tono de Santos son muy propias de él. Tienen un temperamento a veces tan uribista que terminan buscando problemas. Esto es, digamos, lo que hemos visto en las últimas horas es un sainete en cuatro tiempos. Primero sale Santos con esa propuesta. ¿Pero es programado? No, 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 no. No, no, no. Improvisando la carrera del sainete. Santos presenta la propuesta. Las FARC dicen suspendemos las negociaciones, nos levantamos de la mesa. El gobierno responde llamando a los negociadores para Bogotá. Hace unas horas, las FARC dijo regresamos el lunes. Y Santos respondió, no, nosotros no regresamos el lunes, sino cuando nosotros queramos. Porque el gobierno es el que impone los tiempos y las pausas. ¿Quién pierde con todas? No, pues... Es un sainete. Es un sainete. Aquí no se está perdiendo nada. Se está perdiendo tiempo el país en estos diálogos de paz que no van absolutamente para ninguna parte. Porque las pretensiones de las FARC son absolutamente irracionales. Las FARC no tienen ninguna voluntad de paz. Esto no tiene... Todo lo que han puesto sobre la mesa es absolutamente rechazable. Lo rechaza el pueblo colombiano en todas las encuestas. La paz en impunidad irá con la paz armada. Déjeme, yo le introduzco. Le introduzco un elemento. La paz armada. Pero aquí no está de acuerdo. No, 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 un segundito. Déjeme, yo le introduzco. No estoy de acuerdo con lo que dice Alfredo. Es decir, ver cómo se ha modulado el discurso de las FARC. En el tema agrario hubo aproximaciones importantes. Eso no es cierto. Eso sí, hubo aproximaciones importantes. Hombre, mire, se cambia un discurso. Los puntos que están aplazados en el primer punto son los puntos críticos. Las FARC no han renunciado a las cosas. Hay concesos. En el acuerdo global hay concesos. En el acuerdo global hay concesos. En el acuerdo de finalización. Doctor Rajel, me preocupa una expresión de usted. Una expresión de usted me preocupa, no más. Me preocupa, me deja tórito. Cuando dice que es una perdera de tiempo a hablar de la paz. Doctor, perdóname. Los diálogos de paz de La Habana son la verdadera de tiempo para el país. Le introduzco un elemento que de pronto también va a ser urticante. Las FARC han dicho que ellos no entregan las armas, ni las dejan, si no hay mecanismos refrendatorios que le garantice que los acuerdos tienen plenitud. Por consiguiente, si el mecanismo refrendatorio va a ser el referéndum que propone el gobierno, significa que la FARC va a las elecciones aún en armas. Eso está diciendo Iván Márquez a través de Twitter y le envía directamente al gobierno. Eso es más o menos lo que está diciendo los ámbitos de los señores. Me late que usted anda con ese señor cada rato. No, no, pues se acajó. Pero es que no le voy a decir nada. El gobierno pretende darle al presidente facultades extraordinarias para manejar los asuntos de paz a través de decretos. Eso dice Iván Márquez. Claro, pero además de ello, lo que yo estoy sosteniendo es otra cosa, que es en el hipotético caso de que se llegue a un referéndum constitucional, la FARC tiene las armas. En consecuencia, armas y votos y dinero en narcotráfico, porque las FARC son narcotraficantes, me parece que es una mezcla. A ver, no, 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 no. Para resolver un tema tan crítico como es el tema de la paz. No es lo mismo la agenda del Caguán, de 12 temas gruesos y más de 120 subtítulos, a una agenda modulada como lo que hay. No es lo mismo la propuesta del gobierno de cual es un gran actitud. En la gran actitud había 110 puntos, 110 puntos. En la gran actitud que en el fondo las FARC asume con realismo su real situación. ¿Usted ha dicho algo? Hay un acuerdo que no para fin de hacer que hay avances. Pero Álvaro, Álvaro, usted conoce el texto. ¿Usted conoce el texto? ¿Usted conoce el texto? No es cierto, qué pena. Es absolutamente discutible que ya hay aproximaciones. No es cierto, Álvaro, que la agenda de La Habana sea más limitada que la del Caguán. En el primer punto las FARC presentaron y no han retirado ninguno 110 puntos. En este que están discutiendo han presentado como 20 temas, grandes títulos que tienen subtemas. Así es de que esta es una agenda que las FARC están ampliando ilimitadamente en su estrategia de prolongar... Ese es el tema de que se haya alargado tanto. Claro, la prueba es que, por ejemplo, en el asunto de libertad, los juristas atacaron la charla de paz. Hay un punto de enfoque radicalmente distinto, radicalmente distinto. Las FARC llegó al Caguán con fortaleza militar, con ofensivas y con unas exigencias de reforma radical profunda o continuamos en conflicto armado. No es esta situación, no es esta situación. Gracias a una política, con una actitud más moderada, con unas propuestas más realistas. De seguridad democrática. Que sale un folleto con un centenar de propuestas... No dicen eso los cuentos de la FARC. No se ven en la FARC. Pero mire, al comienzo empezó diciendo, por ejemplo, que qué bueno la negociación política, porque la otra no había dado resultado cuando 53 mil actores armados habían salido de la acción de conflicto. En consecuencia, lo que quedaba de la FARC eran 6 mil personas. Hoy en día está fortalecida. Como consecuencia de los diálogos y como consecuencia de la actividad del narcotráfico. Tema que todavía no se ha empezado a tratar. Yo quiero ver si La Habana se va a convertir en un lavadero. Y yo quiero ver cómo el país, después de haber asesinado a Luis Carlos Galán, y de ahí en adelante una cantidad de personas cuya trayectoria el país tiene que honrar, va a permitir que estos personajes hagan de La Habana un instrumento para la base. Tengo que ir a una pausa, la última de esta noche y ya le doy la palabra inmediatamente para que puedan intervenir. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. El expresidente Álvaro Uribe Vélez cuestionó decisiones del gobierno, como la de buscar la votación para un referendo, el día de las elecciones presidenciales. Esto sin tener en cuenta las presiones violentas que pueden recibir los ciudadanos por parte del grupo ilegal. Yo veo un sainete político de la FARC. Se levanta la mesa, mañana vuelve la mesa. Una trampa política del gobierno. Y lo único que hay claro para el país es que nos llevan hacia el castrochavismo. Aseguró que esta nueva situación que se presenta en los diálogos de paz solo generará un retroceso para el país y las negociaciones. Constituyente con fusiles, constituyente con explosivos, constituyente con quienes llevan 50 años asesinando, secuestrando, violando niñas, reclutando niños, actores del narcoterrorismo, no. Es que la constitución colombiana la debe reformar el pueblo o el Congreso, no el terrorismo. Además, evidenció una vez más su clara oposición a la solicitud de la guerrilla de las FARC de una nueva constituyente. Cafeteros, lecheros, productores de papa. Hombre, mantengan sus protestas, pero no paro, no bloqueo. Finalmente, instó a continuar con las protestas de los sectores del agro. Regresamos a 360. Esas son las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe a Cable Noticias esta tarde. ¿Lo vio a usted? ¿Le gustaron las declaraciones? Porque lo vi. Es el colmo en sí mismo. Él es responsable, con este presidente, de la situación agraria en el país. Esa gente está protestando, no solo contra este, sino contra el anterior, contra todos esos TLC que le mutieron al país, donde Colombia está importando lo que usted quiera y no está exportando nada. ¿Qué dicen ustedes? Es una burla campesina. Yo que soy el presidente Fedegán, digo otra cosa. Los TLC no son ni buenos ni malos. Lo malo son los gobiernos como estos, que durante tres años Juan Camilo Restrepo Salazar se dedicó a hacer demagogia sobre el tema de la tierra y descuidó a los sectores productivos. ¿Cuántas veces fui a su despacho a decirle lo que había que hacer? ¿Qué tipo de instrumentos eventualmente había que poner a disposición de los productores para evitar lo que tres años después se produce? Es que el gran problema de los gobiernos es no actuar. No nos salgamos tampoco el tema. Pero es que Robledo se había advertido esto hace cuatro años. Mire, pero no, pero un detalle. Este gobierno dio allá tres años largos y no ha presentado ante el Congreso la ley de desarrollo rural que se supone que es su política de desarrollo rural. Tres años después no hay política de desarrollo rural, hay un descuido y un abandono absoluto en el campo, porque ese es el telón de fondo de las protestas en el sector agrario. ¿Por qué con Uribe? Háganse la pregunta. ¿Por qué con Uribe no hubo estas protestas? No hubo este tipo de protestas, pues porque había un estado de mejoría de la situación del campesino y el campesino siente total desmejoría. Por primera vez en diez años aumenta la pobreza rural, para empezar. Acá hay un tema. Hay muchas cosas discutibles. Muchas. Ahora. Es que yo, bajo el presidente Uribe, recuerdo los más de 60 mil indígenas saliendo de Santander de Quilichao. Y recuerdo movilizaciones en el Tolima y en el Huila. Con Uribe, con Santos, hay una línea de continuidad de detrimento profundo de la economía campesina, de los planes de vida indígenas. Hay un modelo económico cuestionable, incluso que no es viable y coherente con el proceso de paz. Eso está jugando claramente en la mano en ese momento. Los reclamos no son de ahora, ni son solamente de la gestión del último ministro de Agricultura. Hay un tema de fondo del modelo económico. Y hay una irresponsabilidad en la forma de apertura y en firmar a diestra y siniestra TLC, promovido por Uribe, firmado por Santos, bajo una misma política, que no responde a interés nacional, que no responde a interés de sectores productivos agropecuarios. Y profundamente impista en el fondo. No, no, claro, es que ustedes todos lo reducen el tema de la concentración de la propiedad y el tema del ministro. Con sentido nacional, con nivel de protección, con entendimiento regional. Señores, vamos a probar. Entramos en la recta final del debate y acá hay un elemento que quiero ponerle sobre la mesa y que ustedes lo puedan debatir a fondo y darme sus conclusiones. Acá hay un proceso reeleccionista. Y estamos a un año, a un año de que termine el gobierno o sea reelecto de Juan Manuel Santos. En este momento, como van las cosas, con los paros, lo que está pasando en La Habana, con la agenda interna y, por supuesto, externa, ¿usted cree que Juan Manuel Santos tiene el salter por el mango o no lo tiene por el mango? ¿Cómo lo vio usted a Alfredo Ramos? No, de ninguna manera. El país se le salió de las manos a Juan Manuel Santos. Igual que las conversaciones de paz. Todo está manga por hombro. Y eso se refleja claramente en las encuestas que expresan que el 65% de los colombianos no quieren la reelección de Juan Manuel Santos y el 70% no votaría por él si se presentara a la reelección. Creo que ese fallo de la opinión pública es absolutamente inapelable. Eso no es una pantomima que puedan decir algunos, levantar ese... Y Santos utiliza este tipo de trampas y de maniobras y de manipulaciones tratando de subir un poco su imagen en las encuestas. Típico del presidente Sánchez. Álvaro Villarraga, ¿qué ha dicho usted sobre ese punto en 40 segundos para que todos puedan concluirnos que hay menos de tres minutos de debate? Hay que respaldar el proceso de paz. No hacerlo es una irresponsabilidad histórica. Estamos resolviendo un problema de cinco décadas de conflicto armado. Y yo creo que sí hay avances en ese proceso de paz. Y yo saludo la actitud y la política del presidente en términos del proceso de paz. Desde luego hay problemas, por ejemplo, con la política agraria que es inviable, incluso las necesidades del proceso de paz. Y a los sectores productivos que con toda razón salen en esto. Ahora, yo quiero en este debate dejar claros hechos como este. Claro, hay muchas cosas criticables a la insurgencia, violación al derecho humanitario, como al Estado, violación al derecho humano. Pero déjeme en un segundo mencionar unas cosas. ¿Usted no puede igualar a la insurgencia con el Estado? Violaciones y violaciones de parte y parte del Estado, de la guerrilla y de los paramilitares. Gravísimas y masivas todas y sistemáticas. Y déjeme decir esto. El tema de la constituyente, las FARC ha dicho, no es un inamovible. Las FARC está discutiendo políticamente. Eso no es cierto. El tema de la actitud. Lo que ha dicho Iván Márquez es que o hay constituyente o hay guerra. Catatum ha hecho un reconocimiento a responsabilidades en su actuación. Habló también de posibles reparaciones. Frente al importante informe de memoria histórica, basta ya. Las FARC ha dicho, revisémoslo, complementémoslo. Y es un espacio de debate. Creo que hay que asumir una actitud responsable. ¿Qué dice usted? Con las posibilidades de la paz en el país. 40 segundos para que concluya. Yo comparto plenamente lo del doctor Villarraga. Lo que pasa es que yo no creo en los 50. Yo me voy para atrás, yo me voy hasta el 44. No le lavo las manos a los verdaderos responsables de la situación del país. Ahora, ¿qué santo le está jugando? Y si está jugando, todos lo saben. ¿Tiene satel por el mango? Yo creo que él y Uribe creyeron tenerlo por el mango siempre. Por eso trabajaron allá. Pero el pueblo se dejó a todos ellos dos. Y lo está demostrando a nivel nacional. Ahora, nosotros queremos la paz. Con nueve millones de votos. Y después, doctor, perdóneme, cuando usted hable yo no lo voy a interrumpir. Cuando nos reunamos con el presidente o se reunió nuestra presidenta, acordaremos nuestra posición frente a esto. Porque el polo democrático sí quiere la paz. Y de todas maneras, si Santos se desprestigia y se desprestigia a Uribe, entonces, ¿qué mejor para nosotros que la única candidata que está subiendo está López Obregón? De nuestras conclusiones. Yo creo que Santos está plantado con parjotas. Y sabe que finalmente tendrá que mostrar las cartas. Y eso en noviembre de 24. Tendrá que mostrarlas. Y no tiene nada. Porque no solo lo dicen las encuestas. Es que yo creo que el pueblo colombiano ya tomó una decisión con respecto a las próximas elecciones. No votaría nunca por Santos. Lo que habrá que ver de aquí para adelante es por quién va a votar. Por eso, este mecanismo es un mecanismo simplemente... Ese sí que es un truco lento, ¿no? Del gobierno con afán del reeleccionista. Que no le va a salir. ¿Usted le quiere agregar algo en 10 segundos? Sí, no. Solamente agregar lo que es obvio. Aquí, digamos, no se puede generar esa falsa división de los colombianos entre amigos y enemigos de la paz. Todos somos amigos de la paz, incluso de la solución negociada... Uribe no es amigo de la paz. Pero por supuesto que sí. La diferencia es en qué condiciones se negocia la paz. Una paz en medio del terrorismo, en medio de la violencia, condenada al fracaso, o una paz con una... Quedan 20 segundos, Álvaro Villarraga. ¿Quieres agregarle algo? Unilateral suspensión de las fuerzas terroristas de la guerrilla y con una agenda limitada exclusivamente a la desmovilización, la reinserción y el desarme de la guerrilla, o poniendo sobre la mesa todos los temas para discutirlos con una guerrilla que no tiene representación social y política. Dos cosas muy concretas. También las encuestas por amplia mayoría y creciente sostenida respaldan el proceso de paz. Eso es importante. Y lo segundo, decir respaldo a la paz, como lo hace el expresidente Uribe, decir respaldo a la paz, pero, y como lo dicen sus pequeños recandidatos, pero que la propuesta sea volver al esquema de exigencias que durante ocho años no funcionaron, es fracasar. Entonces se nos acabó el tiempo. Esas exigencias funcionaron con el movimiento guerrillero al que perteneció usted y otros cuatro movimientos guerrilleros que se desmovilizaron y allá no hubo discusión de temas nacionales, solamente desmovilización, reinserción de salas y con una tregua y suspensión de la actividad de terroristas. Y con éxito político entregamos al país una nueva constitución política. Queremos la paz, el pueblo quiere la paz. Con éxito político. José Félix Leferí, como siempre, gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias por invitarnos. Alfredo Rangel, gracias también por supuesto. Congresista Navastadero, como siempre, y Álvaro Villarraga, gracias también por aceptar la invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos el lunes para seguir batiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo. y la repetición la pueden ver a las 11 y 30 de esta noche y por supuesto el domingo también a las 8 y 30 de la mañana. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!